hola hola cómo están buenas tardes noches días bienvenidos y bueno vamos a platicar rápido sobre bueno sabemos que estamos subiendo el material en el canal espero que pues bueno todo está bien que les esté gustando que estoy sacando los pendientes porque bueno he tenido bastantes en cuestión de general contenido y respondiendo dudas como siempre recuerden que pues bueno estas nuevas secciones que hemos creado aquí en el canal son para eso para ir sacando dudas este espero hasta esta semana estar lanzando lo de las noches en donde me preguntan cosas en general este espero darme un tiempecillo pero bueno les cuento rápido este primero necesitamos este ir creando este nuevos nuevas líneas en el canal así que por favor les agradezco mucho que me pongan el contenido que les interesaría que aborde por ahí algunos ya me hicieron sugerencias de flutter ya me hicieron sugerencias de conlin por supuesto y el tema de android que bueno ese sigue y sigue creciendo va a seguir creciendo vale bueno entonces pasando al tema ya el minuto me acabo de echar en todo esto pero bueno vamos a pasar el tema y en este vídeo vamos a hablar sobre cuánto tiempo toma dominar un lenguaje de programación ok este bueno esto en base a no a mí lo estoy comentando solamente sino en base a algunas cosas que estuve platicando hace poco con algunos compañeros también que son este programadores y bueno de entrada hay algo importante depende el lenguaje de programación ok hay lenguajes de programación que nos pueden llevar más tiempo entender y otra y otra cosas que llevamos a dominar el lenguaje porque entender es es entender que es un compilador que es un intérprete que es en tiempo de ejecución en tiempo de compilación esas cosas son importantísimas para entender el lenguaje como tal y a veces puede marcar la diferencia de que estemos haciendo bien las cosas o que pues a veces la estamos haciendo pero funciona pero no sabemos por qué por eso una recomendación es dedicarle un poco de tiempo a esa parte técnica que puede ser a veces aburrida porque al final no tiene efectos en el resultado eso sí hay gente que ha usado toda la vida hace más más y no sabe si es tiempo de compilación o tiempo de ejecución no sabe si es un compilador un intérprete de verdad hay gente que se ha usado hace más más y así que me he contado con muchos estudiantes en esa cuestión y bueno entonces esa parte es importante entenderla porque va a haber puntos claves donde esa parte te puede hacer falta no siempre va a ser pero cuando te hace falta muchas veces se soluciona con googlea rápido y listo con eso lo tienes ok esa es una parte pero en sí dominar el lenguaje es decir conocer la sintaxis saber cuándo va un punto saber cuándo va una coma saber cuándo este poner un método saber cuándo poner una función saber cuándo utilizar no sé una extender una función por ejemplo el saber qué lenguaje permite trabajar con interfaces pero si no quieres trabajar con interfaz y quieres hacer un callback por ejemplo o quieres trabajar o sea entender por qué usarías uno o el otro o cuándo en realidad el concepto es uno pero la teoría es otra es esa parte es de verdad muy importante y es muy complicado llegar a ese nivel ok entonces cuánto tiempo nos estaría tomando esto yo creo que ahí el principal detalle es que la gente confunde en saber la sintaxis con dominar el lenguaje saber la sintaxis mi recomendación siempre es yo por lo menos los primeros dos años que trabajé con html con web literal yo escribía todas las líneas de código esto es algo que a mí me ha resultado mucho ok entonces yo escribía todo aunque era una hueva escribir la base el template base de html yo lo hacía desde cero y escribía tatatatatata la única jodida línea de html que nunca escribí era cuando estaba html 4 la parte de arriba no la línea esa el pinche testamento feo que nos ponía y ahora en html 5 ya es mucho más corto no esa era la única línea porque nunca me la iba a aprender carajo siempre la copiaba y la pegaba pero en general este siempre todas las líneas las pongo algo similar me pasó con android cuando empecé a trabajar mucho con java bueno pues he hecho con java por ejemplo la clásica esta función de public status void made a todo eso vale o sea y así todas las las definiciones de un string a lo mejor una constante por decirlo etc en realidad ahora las manejo y de repente mucha gente cuando a lo mejor ve un curso toma una clase conmigo etc de este tipo de cosas que son un poco más directa este porque son estoy probando en proyectos pues nuevamente programador del otro lado no está viendo tanto me preguntan a veces cosas y yo también les pregunto pero no vemos exactamente cómo sucede pero normalmente cuando estás haciendo esta dinámica por ejemplo te dicen oye y cuánto tiempo te llevo dominarlo yo no creo que eso sea dominarlo sino simplemente es casi saberlo de memoria pero es porque porque repito y repito y repito el proceso es 30 veces o sea siempre todo el código que escribo o todo el código que aparece mis primeros dos años en cualquier tecnología plataforma lo escribo yo a pelos decirlo o sea no no utilizo autocompletar casi no utilizo nada de eso y muchos preguntarán bueno este no es práctico no es del todo buena idea bueno por lo menos personalmente a mí me ha resultado muy práctico en un inicio o sea es muy doloroso los esos dos años que me han atocmado en casi todas las tecnologías escribir el código de cero pero al final se me ayuda bastante me da mucho más velocidad en cuestión de que bueno ya cuando son cosas elementos más complejos seco entiendo cómo puedo trabajarlos y a la mejor tener que estar dando la vuelta o echando un ojo a un repositorio en git o a mis propios propios proyectos etc la verdad es que a largo plazo es bueno creo que a corto plazo es complicado la verdad a veces cuando lo hago y si tengo muchísima prisa no lo hago es que trato de utilizar el código de mis otros proyectos y escribirlo por ejemplo el tema me pasó mucho en android o en java de hecho no no hay android en java con el tema de los adapters de los adaptadores este por ejemplo desde que no teníamos no había recycler view todos mis adaptadores siempre los escribía a pelo entonces de hecho pasó algo curioso cuando ya pasabas a recycler view y ahora el adapter tiene ya lo que tú implementabas por buena por buen rendimiento por buena forma de hacer las cosas por buena práctica como lo quieras llamar en recycler view ya lo trae implementado ya te dice que lo implementes a fuerza para que no tengas tú que estar sufriendo sufriendo lo que sufríamos antes no entonces a mí me dio igual porque cuando yo vi el paso yo entendía todo porque soy al había hecho yo a pelo 200 veces o más veces no entonces a la larga les digo tiene un pro a corto plazo tienen muchos contras estar haciendo eso pero creo que ese tema de la sintaxis dominarlo a ese nivel mi única recomendación que les puedo dar es escribir todo a pelo ustedes siempre sin autocompletar sin nada si les va a llevar más tiempo pero si también nos va a ayudar a entender el 100% del código y recordar lo que es algo muy importante vale este y bueno no sé no se ve nadie mal escribiendo el código de memoria no es la verdad este hasta por lo menos te vas a ver poco más listo no entonces este ese es una ahora la dos que es la parte de los conceptos yo por lo menos a mí me gusta mucho hacer ejemplos aunque sean un proyecto aunque me estén pagando por él y sea un proyecto sea no es algo que no estoy dando un curso no estoy preparando contenido a mí me gusta mucho este si hago algo separarlo aislarlo de el proyecto grande el proyecto general cuesta mucho sí o sea a veces tengo un proyecto grande en spring y yo agregué en este momento una un campo de texto especial algo de autocompletar muy 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 específico entonces este el problema en este caso es que cuando yo saque algo muy específico vale en mi proyecto me doy cuenta que se lo puedo utilizar más adelante en otra parte pero hay un problema porque porque yo tengo este proyecto y luego extraerlo ya cuando tiene todo encima es muy complicado algo que hago yo es ok esa funcionalidad aunque tenga que duplicar el código aunque tenga otro archivo igual de grande que ese lo aíslos así se hago el ejemplo primero lo hago yo en un ejercicio hago que funcione que sea funcional que le mueva que le ponga caritas que todo 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 lo que se me dé la gana y después ya lo incluyo ya al proyecto sea lo hago al revés por ejemplo lo aíslo lo desarrollo eso lleva mucho tiempo muchísimo esfuerzo muchísimo muchísimo créanme que a veces digo a veces si de verdad no lo hago digo qué puta hueva replicar un proyecto nada más para hacer una mierda de esa pero lo bueno es que siempre lo tengo aislado lo tengo ahí para poder estar trabajando yo y utilizarlo para mis todos mis 800 mil proyectos a lo mejor que pueda llegar a tener o uno como que lo quieran ver pero ya lo tengo aislado ya no tengo yo después con todas las capas encima los que han usado ya saben que eso de las capas es un puto problema por eso es doloroso dolorosísimo de verdad muchísimo pero no importa a veces tengo de verdad tengo tantos proyectos que de verdad mi computadora se llena porque aíslo las partes de los proyectos para poderlas estudiar bien para detallarlas bien para poder personalizarlas bien y eso obviamente a mí me ha ayudado mucho a dominar por ejemplo el tema de android el tema de java que son temas complejos python también muchísimo que son como bueno codlin también ahora este ahora flutter también tengo muchísimos proyectos así aislados separados y aunque yo tengo una aplicación que ya entregué por ejemplo de flutter yo tengo 6 8 widgets o 10 widgets aislados o sea que no son parte de ese proyecto que si son parte pero los tengo yo como ejemplos separados y los tengo funcionales y bien para que yo en cualquier momento pueda voltear y si necesito ayuda a referirme a ellos pues lo pueda hacer entonces a mí por lo menos me ha resultado mucho que grandes proyectos muy grandes aunque trabaje para alguien más o sea un proyecto de alguien más no sea mío aíslo el elemento lo modifico lo entiendo lo analizo bien o sea lo reviso lo pongo patas para arriba y lo reviso completamente y así me ha servido a mí para dominar ciertas características o propiedades de los lenguajes de programación entonces cuánto tiempo vamos a necesitar en realidad depende cuánto tiempo le dediques tú a la semana a tu día a día a trabajar porque no solamente es de que cuántas horas voy a leer un libro ya lo voy a entender no es así sino es practicarlo también entonces yo más o menos calculo que si tú trabajas en tu día a día con esto y con lo que te acabo de decir de que aísles algunos elementos que tengas ejemplos que tengas un git por ejemplo una casi una base de datos de todos los widgets o elementos este o marcos de trabajo que utilices etc como lo quieras tú ver pero que tengas esta parte yo calculo que más o menos en unos dos años es un tiempo bastante confiable para alguien poderse sentir seguro de que está dominando una tecnología aunque no lo parezca pues bueno yo creo que dos años es más o menos como un tiempo promedio que también estuve consultando con otros con otras personas para hablar de esto entonces esas serían mis recomendaciones para poder dominar y más o menos les doy un promedio de cuánto tiempo tardarían dominando un lenguaje ojo es un lenguaje ya sabemos que javascript por ejemplo tiene angular, tiene view, tiene react, tiene otras cosas que de hecho en teoría no tiene que ver con javascript o sea react es de facebook ¿no? pero bueno utiliza el javascript podemos decir de cierto modo si lo utilizas entonces dominar hablo de javascript no de react, react es una plataforma, es una tecnología y es completamente distinto porque tienen una evolución constante los lenguajes si las tienen, no todos pero algunos ya las tienen pero no tienen ese nivel de complejidad como un framework ¿ok? como un SDK, como una API, no lo tienen un lenguaje tiene muy muy cuadrado todo este concepto por eso ojo con eso ¿eh? no estoy diciendo que ese tipo de tecnología estamos hablando de lenguajes de programación así que bueno, espero que les haya gustado el video nos vemos pronto y recuerden si les gustó la manita arriba etc etc y de verdad ayúdenme comentando que temas les gustaría que platicara nos vemos, bye bye